Hola amigos. La bruja de Dirja le dice a Dylan que Varane y sus hombres golpearon a su padre. Dylan dice que veré a mi padre tan pronto como escuche esto. Azade dice lo que está pasando cuando ve la actitud apresurada de Dylan. Esta vez, la bruja Dirja le dice a Azade que irá a ver al padre de Dylan. Azade quiere ser un obstáculo de inmediato. Dylan dice que no escuchará a nadie. Mientras tanto, Varane llega y pregunta qué pasó. Aquí viene la frase crucial. Pregunta si se enfrió cuando le pegaron a mi padre. Varane regresa inmediatamente a Azade. Azade tiene una expresión de culpabilidad en su rostro. Varane busca la manera de aliviar la tristeza de Dylan. Por otro lado, tiene que lidiar con controlar qué hará Azade y cuándo. Dylan, tú me liberaste. Dice que ni siquiera me dejas ver a mi familia cuando quiero. Se pregunta qué tipo de conciencia ha hecho Varane. Varane está atrapado en el medio. Lucha sin saber qué hacer. Esta vez, Dylan está experimentando lo que está experimentando Sejit. Se pregunta cómo está su padre. Sin embargo, Varane ya no quiere ver triste a Dylan. Se lo lleva a su padre. Cuando Dylan llega a casa, Sejit abre la puerta. Se abraza y le pide perdón a su padre. Se vio a sí mismo como el responsable de los moretones en el rostro de su padre. Es bastante triste. Le dice a su padre que nadie debe volver a la mansión. Varane dice que ya no tienes una hija llamada Dylan. Su único propósito es protegerlos, por supuesto, pero la carga de Sejit es pesada. Varane dice que tienen que irse ahora. Volviendo a Dylan Varane, ya no me queda nadie para ser un problema. ¿Por qué Dylan Demir está muerto ahora? Dice que solo está Dylan Karabai. Por otro lado, Hassan está disfrutando lo que pasó. Hassan comienza a hablar pensando en Sejit. Él dice que has llegado hasta aquí, pero solo tú y yo sabemos lo que está pasando. Viene a Kudret y le habla de lo que pasó. Mientras expresa lo peligroso que es, amenaza a Kudret desde un pequeño punto de vista. Mientras tanto, Varane se acerca a su padre. Pero solo escuchará unas pocas palabras del discurso de Hassan. Por otro lado, el maníaco Mine está haciendo planes para deshacerse de Zumrut. Mine, que ni siquiera puede soportar ver a Ali y Zumrut juntos, le dice a Rana que matará a Zumrut. Cuando Rana intenta detenerlo, golpea la maceta en su cabeza. Noquea a Rana. Hemos llegado al final de otro vídeo. ¿Qué opinan? Espero sus comentarios. Cuídate. Adiós.